Música Quieto, respeta Conociendo los problemas que alaban su memoria Es comadreja Que apuran los subsuelos la suerte de su herida Música El interodacto le roba a su hermosura Y él se esconde como tortuga en sus entrañas Música 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 Y él se esconde como tortuga en sus entrañas Busca, busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca Busca